Música ¿Hanje? ¿Está Anje aquí? No habíamos dicho nada. ¿Está Anje aquí? No, güey, no me he hablado. Ni siquiera la he visto, güey. ¿De qué platica? No sé. No me ha dicho nada, güey. Mi mando me están diciendo que está la lluvia por allá. ¿Cómo que? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? A la mañana a ver qué es la vez Música Se me like Que des céus No se ve No se ve Entonces Te e array ¡Gracias! 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 ¡Gracias!